Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Bueno, realmente hoy día, un día en el que tratamos un poquito de poder reflexionar sobre las situaciones que se generan en el transcurso de la semana. Usted sabe que los viernes nuestra mesa es exclusivamente de psicólogos y con ellos conversamos y reflexionamos y tratamos además de dar una explicación de las razones del comportamiento, de las conductas, en fin, y hasta, ¿por qué no decirlo?, de los fenómenos sociales que se van generando, producto de lo que probablemente generan las conductas también. Esta semana, en los memes, en la televisión, en las redes sociales, que ahora es lo más importante y lo que más se ve, nos quedamos todos impresionados sobre un tema de juventud con una escasísima, si no ninguna, ningún conocimiento de cultura general. Ningún conocimiento de cultura general. Pero ni el más básico. Yo estoy segura que si hablo con mi sobrino de siete años, tiene unas pautas. Y estas jóvenes y estos jóvenes no las tenían. Y la pregunta fue, ¿programas basura?, ¿qué mal?, ¿qué programas de quinta?, ¿qué no puede ser estos programas? Y yo, que vengo de este mundo, yo he lactado televisión desde que he nacido, radio con mi padre. Yo digo, ¿por qué ajusticiamos al mensajero? Si la televisión lo único que hace es develar una situación real y vergonzosa de una pésima educación. Pero tal vez estoy equivocada. Nadie tiene la verdad absoluta. Así que, en tal sentido, tengo acá un equipo de psicólogos que me van a ayudar a entender esta situación y tratar de reflexionar. Ramiro Balda. Qué gusto, mi Ramiro querido. Ramiro es psicólogo cognitivo comportamental. Lo que piensas, actúas, ¿cierto? ¿Cómo estás? A veces, sí. ¿Qué tal, Berito, Rodri, Marilili? Un gusto nuevamente estar acá. Y estoy seguro que va a ser un tema interesante para conversarlo. Va a ser, y además tengo un material súper lindo que quiero que vean para que, de alguna manera, ayer, la semana pasada, cuando terminábamos el programa, tú me mandabas algún material de fotografías del temor que se les tiene a los hijos. Y claro, también eso voy a utilizar hoy día para que podamos reflexionar. Está con nosotros Rodrigo Ayo, psicólogo humanista. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto poder estar aquí, queridos amigos. Y sí, yo creo que ya estoy con ganas de empezar el tema. Te has afilado bien. Y más que de hablar, de escucharlos, che. Sí, ¿no? Eso quiero hacer hoy. Yo también, sí, porque de repente nosotros estamos en otra, ¿no? Pero a ver, y claro, tenemos además una mujer con un gran conocimiento, una psicóloga social que, como decía yo, los fenómenos sociales también hay que tener conocimiento, hay que tratar de ver las generaciones nuevas, los cambios que hay. Mari, Lili, Marich, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida. Un gusto, Verónica, de estar aquí en tu programa. Bueno, empezaremos renegando, pues, un poquito, porque tengo todo el video, estoy acá, por favor, tengo todo el video, el primero, donde se ve inextensa toda la suerte de preguntas que se les va haciendo a los jóvenes. Y estos jóvenes están, pero más perdidos que sordo en tiroteo. Vamos a ver, adelante, por favor. Yara, ¿qué rama de la biología estudia los animales? ¿Biología? Perdón, ¿me lo puedo hacer? ¿Qué parte y qué rama de la biología estudia los animales? Tres, dos, uno. Tiempo. Zoología, es la rama de la biología estudia los animales. Atenta, Yara. ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Ocho? ¡Correcto! Con más dudas que certeza, Yara responde correctamente. Adelante. Vamos a seguir con las capitales, ¿le parece? No. ¿Qué quiere que le pregunte entonces? Ay, no sé. A ver, ¿en qué era buena en el colegio? Educación física. Educación. ¿En qué continente está Ecuador? Asia. ¿Qué? ¿Me asegura lo que estoy diciendo? En geografía claramente no era buena. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo? Karina, Karina, ¿en qué continente está Ecuador? Ay, no sé, Europa. ¿Podemos traer un mapa mundo y por favor? Son cinco continentes. Ya dijo dos, le quedan tres. ¿En qué continente está Ecuador? No sé. Ecuador. Sí, ¿dónde está Apple? En América está. ¿Quién era el general de los nazis? ¡Cero! ¡Cero! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Hitler! Bueno. Yara, Yara. ¿Qué es un ovíparo? Tres, dos, uno. Es un animal que nace de un huevo. Eso es un ovíparo. Bueno. Complicada la cultura. A ver. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿El lado títico acá? ¿El lado títico acá? ¡Renuncio! ¡Renuncio! Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué dijo? ¡Para, para, para! ¡Renuncio! Me molesta la actitud de la conductora, ¿no? Porque renuncio. Pero estoy segura que esa muchacha tampoco tiene muchísimo conocimiento. Y me encantó la reacción tan innata, tan natural de Mari. Y nos preguntaba, ¿es en serio eso? ¿Es cierto? Sí, Mari, es cierto. ¿Qué opinas? Eso es lo que hay ahorita. La verdad es que... ¡Un shock a la Mari! ¡Un shock a la Mari! ¡Un shock a la Mari! Porque... Digamos, el programa no parece muy serio. La pregunta que hace la conductora de quién es el general nazi, Hitler. No, Hitler era canciller, no es general nazi, que yo sepa. Por eso te digo que la conductora tampoco sabe muchas cosas. La conductora no sabe, o sea, quién supervisa los programas de televisión. Después que la niña no sepa, el océano más grande, el lago Titicaca, dónde está Ecuador, en cualquier lado menos, en América del Sur. O sea, son preguntas básicas, básicas de colegio. O sea, no hay justificación ninguna, ni por generación, ni por valores, no. No, hay elementos básicos de conocimiento que deben impartirlo los colegios, obviamente. Entonces, habría que preguntar cuál es el colegio de esa niña. ¿Cómo es el entrenamiento de los colegios en la región? ¿Quién evalúa y quién supervisa la enseñanza en el colegio? Si no, no tiene sentido. Estamos perdiendo plata en educación. Ahí es donde yo me he acertado. Porque la verdad es que la crítica era toda una descarga de odio hacia el programa, hacia el canal de televisión, hacia... Qué absurdo, ¿no? Es cierto que el programa les da clases a los chicos en sus casas y no podemos satanizar una misión tan linda como es la de los medios, que bueno, sí, se han vaciado de contenido, pero eso tampoco significa que sean pésimos. Oye, estamos demostrando solamente la ignorancia infinita que existe. Señora directora del programa, ¿me permita hacer una pregunta? A ver, pregúntale. Y a los psicólogos... Pregúntale, no sé pregúntale. ¿Podríamos justificar esta ausencia de respuestas o error de respuestas a un momento de gran tensión, de nerviosismo, de preocupación? ¿Podríamos justificarlo? O sea, tú estás preguntando como psicólogo si es que un momento de ansiedad... Y sí sabemos que el miedo paraliza, ¿no es cierto o no...? No, no se justifica, porque sí, a mayor nivel de ansiedad, menor es tu capacidad cognitiva, pero no en cosas básicas, ¿no? Es como si te olvidaras de caminar porque estás nervioso. Correcto. O sea, no, eso no ocurre, ¿no? La idea es que, bueno, desde mi punto de vista, el programa muestra una realidad social. Porque se supone que un programa satisface la demanda de un grupo de usuarios y les va bien, seguramente. Bueno, pero además está dirigido a otra cosa. Está dirigido a que los chicos hagan ejercicios y entrenen y está demostrando que hay una cultura del cuerpo, del físico, de la entrenación. Pero, ¿hacia dónde estamos orientándonos como sociedad? Es decir, no necesitamos a alguien que maneje una institución, una empresa, etcétera, que sea fisicoculturista, necesariamente, ¿no? Bien, muy bien. O sea, necesitamos a alguien que sepa razonar, sepa manejarse en situaciones de presión, sepa responder adecuadamente y tenga un bagaje cultural interesante. No solamente para responder preguntas, claro. A ver, yo les voy a decir una cosa. ¿Cuántos ojos tenemos? Y me he puesto nervioso, claro. Claro, es porque estoy nervioso. Aunque estés en shock. Uno más uno, ¿cuánto es? Cinco. Claro, no, no porque está nervioso. Pero yo les voy a decir una cosa, que también esto es, lo he puesto en mi red social y ha generado cierta polémica. Pero les voy a decir algo, yo vivo acá, frente al Seduca. Mi canal está frente a Seduca. Seduca es la distrital de educación de la paz. Y cada que es una vacación de fin de año, ellos vienen a buscar cambio de destino. Entonces, hacen también permutas entre ellos. Ponen carteles en todo esto, toda la zona. Carteles llenos de errores ortográficos. ¿Alguna vez, como vieja aburrida que soy, ya sale con mi marcador rojo a corregir? Porque no puede ser que sean profesores y que no tengan. Entonces, aquí son muchos elementos, Rodrigo. Sí, yo creo que lo que hay que analizar con esos programas es el nivel de la educación en Bolivia. Sí. Ajá, exacto. Sí. Porque la niña esta es víctima de la educación que ha recibido y del sistema social que la está presionando para hacer bella, qué sé yo, una cantidad de valores, pero no para tener conocimiento. Entonces, quiere decir que el problema de la educación en Bolivia no solo es de la escuela, sino también de la demanda social que existe en la sociedad civil. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Como decía él, no puede ser que el gerente de una empresa sea físico o culturismo. No, ¿dónde están los programas serios de televisión? Porque en ese programa también se ven serios errores en la persona que conduce. Claro que sí. Entonces… Con la que realiza la pregunta. Claro, por eso. La que conduce, la que hace las preguntas, no sabe ni lo que está preguntando. Entonces, está demostrando que realmente se nos está invirtiendo el valor de educación. Entonces, ¿no queremos un pueblo educado? Eso sería una pregunta que lleva la sociedad. Ahora, ¿qué tipo de población queremos? Si queremos ser libres, si queremos crecer, si queremos desarrollar, mejorar la economía. Necesitamos una buena educación. Los países que han progresado son… es porque tienen buena educación. ¿Es que Bolivia quiere eso o es que no queremos eso? Esa es la pregunta que realmente a mí me preocupa. Y también, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestra educación, a nuestra gente? ¿Cuántos profesionales brillantes tenemos en este momento? ¿Y cuántos se los reconoce? ¿Y cuántos los reconocemos si no los tenemos marginados? ¿Quiénes son en este instante los que están teniendo el mayor, no sé, mayor respetabilidad, mayor afecto? Estamos siendo hedonistas. Celebramos el dinero, no celebramos la formación. Celebramos el físico, no celebramos una calidad espiritual, por ejemplo. Hemos perdido completamente el rumbo, creo yo. Pero estas son preguntas que yo me acuerdo, lo de ovíparos, vivíparos, lo hemos aprendido en quinto básico. O sea, estamos tan mal que ni quinto básico les ponemos… O sea, estos niños… Otra cosa, ¿cómo han pasado de curso? ¿Cómo puede ser un chico de cuarto medio que no sabe dónde está Ecuador? ¿Qué ha pasado? Parece sentido común, ¿no? Es que es para nosotros. Sí, aquí hay un tema que no podemos evitar pensar y es qué tipo de educación están recibiendo estas personas, ¿no es cierto?, en la escuela. Entonces, si existen estas lagunas, ¿qué se hablará en primero básico? ¿Qué se hablará en la educación primaria? ¿Qué están aprendiendo nuestros niños? Por otra parte, no sé, me ponía a pensar también en el otro tema que mencionabas, Moni, y va en este sentido de producción. Me ponía a pensar, nos encanta para empezar copiar un programa de afuera, pero creo que no necesitamos criticarlo al programa. Como tú decías, más bien nos ponen evidencia este tipo de problemas. Sí, qué lindo, me encanta. De problemas, me parece un problema, era un programa divertido. De todas maneras, también pensaba esto de, me puse a ver un poquito del programa, de qué se trataba, 22 chicos que han sido seleccionados. Seleccionados. ¿En qué consistía esa selección? Cuerpos, ¿no? ¿No es cierto? Cuando parece más bien que simplemente es belleza, porque los mismos presentadores son unos figurines, ¿no es cierto? Otro monumento a la estética, ¿no? Y se quedaron ahí, simplemente bonito cuerpo, bonita cara y nada más. Y probablemente son personas, no sé si a partir de ellos, a partir de estas personas podemos generalizar el problema tampoco. No, a ver, a mí me preocupa muchísimo de que se trate de relacionar belleza con, digamos, gente que no tiene cultura. Pueden haber personas muy bellas y muy cultas. Sí, o sea, no es una cuestión de estereotipar que los bellos es inculto. No, las rubias son tontas. O que las rubias son tontas. No, hay rubias que son brillantes. Aquí el problema es exactamente en cuál es el valor que se le está dando a la educación. Bueno, porque está muy bien que la gente sea bella y que haga fisicoculturismo, no pongo nada en duda, me parece perfecto. Pero un programa de este tipo también debería controlar el nivel de las preguntas que hace y servir más bien como estimulación para que la gente bella también sea gente capaz. No están divorciados. Ahora, no podemos nosotros desmerecer que estos jóvenes, estos chiquillos tan bonitos, tan trabajados, tan producidos, a ver, nos ponemos a pensar cuántos de nosotros vamos al gimnasio, cuántos tenemos la voluntad para hacerlo. Estos chicos tienen cualidades muy interesantes. Por ejemplo, para ir a un gimnasio y además hacer una rutina, tienes que tener ciertas cualidades. Para alimentarte saludablemente, como lo hacen estos muchachos, tienes que tener cualidades. Si no podemos desmerecer y decir, estos mocosos, la nueva generación, que no, no, estos chicos son lo mismo que fuimos usted y yo hace años atrás. Estos chicos tienen cualidades fantásticas. Entonces aquí no fallan ellos porque no podemos atacarlos a estos muchachos, no son ellos los equivocados. En realidad no estamos hablando si son inteligentes o no inteligentes, porque una persona que hace ejercicios tiene un tipo de inteligencia. ¿Qué se llama inteligencia? ¿Kinética? No, sí, kinética. O sea, tiene un esquema corporal diferente, ¿no? O sea, también desarrollan buenos hábitos, disciplina, responsabilidad, puntualidad. O sea, no estamos hablando en contra de ellos, ¿no? Sin embargo, en un programa, si les hubieran preguntado, por ejemplo, algo sobre física o ingeniería... Dime tres proteínas, tres proteínas que se alimentan. Ok, entonces a partir de ahí, o sea, el nivel de preguntas era realmente muy básico. Sí, el nivel era básico. No era un nivel que, digamos, uno puede decir, no, es que las preguntas eran muy específicas, muy complicadas. Entonces nadie, pues, del área física va a responder una pregunta de ingeniería o sociología, digamos. Pero eran preguntas muy básicas. Entonces lo que refleja esto, como dice María Lili, es el sistema educativo. Hay una falla en el sistema educativo. Hay un corte entre la parte primaria, secundaria y universitaria, muy fuerte en cuanto a la transmisión o el desarrollo de conocimientos y habilidades. Pero algo que se mantiene en primaria, secundaria y universidad es el nivel básico, para que no haya un... Digamos que alguien sale del colegio y no puede entrar a la universidad porque su nivel es bajo. Entonces aquí no se sube el nivel de secundaria, sino se baja el nivel de universidad. Exacto. Entonces en todo el sistema, en todo el ciclo se genera un nivel de mediocridad. Entonces ahí es el punto donde nosotros como sociedad estamos fallando. Entonces es la educación. Es el sistema educativo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos subiendo el nivel o estamos bajando el nivel para que todo fluya a un nivel de mediocridad donde todos pueden ser licenciados, etcétera? Exactamente. Creo que ahí hemos llegado. Nosotros tenemos la posibilidad de dar clases y ahí vemos los jóvenes con una terrible deficiencia, por ejemplo, en ortografía. Y más doloroso todavía. Yo he dejado dos universidades porque a mí me decían, pero tómele otro examen, pero hágale otras preguntas. Es que no ha podido venir, dele otra oportunidad. Yo decía, ¿cómo vamos a lograr excelencia si no podemos tener esa oportunidad? No podemos, vamos a darle 10 oportunidades hasta que aprenda. Entonces nosotros hemos bajado la calidad, la formación que les damos a nuestros jóvenes. Nosotros hemos disminuido. ¿En qué nos estamos convirtiendo entonces? Porque ¿para dónde vamos? Si vamos a ser gente ignorante, ¿para dónde estamos yendo como país? Y lo hemos visto de cerca, Berito. Cada uno de nosotros tiene, ha tenido, tendrá más experiencias de poder dar una clase en la universidad. Y no solamente te sorprende a veces esa poca formación que salta rápido a la superficie, sino que también es cuestión de hábitos. Y también aquí tú lo percibes, ¿cuánta gente lee? Lee. Agarra un libro, no sé, ya, no sé si quieres, o una revista. No sé, pienso que hasta por lo menos las otras generaciones leían hasta una revista vanidades. Pero el internet los ha matado, porque ahora a los chicos les dices, por favor, van a leer tal libro. Y buscan el resumen. Ve cómo escribe la gente. El audiolibro, no, o sea, el rincón del vago. El rincón del vago y el trabajo hecho. Yo recuerdo una vez que inclusive una persona me presentó del rincón del vago, me has hecho, recuerdo. Yo les pedí, mandame tu trabajo al correo electrónico. Me mandó en SIP. O sea, ni siquiera lo abrió, ¿te ubicas? Te lo ha reenviado nomás. Qué horror. Estaba comprimido en SIP. Y es mi trabajo. Lo abrí, pero rincón del vago. Qué horror. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos flexibilizado tanto? Estamos... Ahora, yo me pregunto, ¿qué dirá un ministro de educación? ¿Qué dirá un ministro de educación de ver esto? O sea, no se suponía que había una competencia en determinado momento entre colegios para saber qué colegio tenía mejor formación o no. Y ahora que vemos que no tienen una formación... Me llegó en algún meme el otro día que les decía a unas mises del Beni, si no me equivoco, y le decía, ¿has visto ese? No. Decía, mis del Beni, dígame, ¿con qué limita Beni? ¿Con qué...? Dígame los límites de Beni. ¿Límites de qué? Le dice la chica. ¿Con qué departamentos o países limita el Beni? ¿Cómo que limita? Entonces, ni siquiera el concepto de... Ni siquiera eso. Entonces, estamos qué vacíos, Marín. Yo creo que habría que analizar la problemática de educación a nivel macro primero, qué tipo de país queremos, qué es lo que están buscando, digamos, las élites que dirigen este país, para dónde nos están llevando, dónde está la inversión que se hace en educación, analizar las leyes que tiene sobre educación el país. Porque, como decía Ramiro, tú directamente pasas de curso, no hay controles, porque es autoevaluación ahora. Entonces, la autoevaluación... Ah, con razón. Claro, tiene mucho. La autoevaluación es importante en el proceso educativo. ¿En el colegio? En el colegio, claro. Entonces, tú te autoevalúas y, bueno, a ver, comenzar un estudiante joven, ¿cuál es su autoevaluación? Siempre dice. Claro, siempre es súper. Entonces, tampoco se le ha enseñado la responsabilidad de usar la autoevaluación como mecanismo de mejora, no, sino simple y llanamente como posicionamiento frente al otro. Ahí está, pues. Entonces, el problema es macro. Primero hay que analizar el macro que estamos buscando. Para eso sería bueno que se invite al ministro de Educación, a las autoridades, que nos explique cuál es el macro y para dónde vamos. Después, llama la atención que Bolivia nunca esté en el sistema PISA. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué es eso? El sistema PISA es el sistema de evaluación de la secundaria para ver cómo está el nivel de conocimientos de la educación secundaria. Y Bolivia no entra, porque por problemas políticos o por la lógica, digamos, del gobierno actual, dice que no, que no podemos, no tenemos por qué entrar a lógicas capitalistas. Pero esa es la lógica que mueve el mundo, es la tecnología actual. Entonces, ¿me voy a aislar? Y si me voy a aislar, obviamente, no interesa tanto el conocimiento. Hay otros intereses por abajo. Entonces, hay que comenzar analizando desde el macro para llegar después a la calidad educativa de los colegios. Realmente impresiona que pueda salir bachillero una muchachita que no sabe dónde es Ecuador. Claro. Y que después, además, con esa misma formación las vas a tener de autoridades, ¿no? Bueno, nadie pide información. Y creo que eso es, lo hemos visto. ¿Quién es ahora un ministro? ¿Quién es ahora una autoridad? Yo me acuerdo mucho que en Estados Unidos me llamaba poderosamente la atención que al hacer un zapping entre los pocos canales en español que hay, ¿no? Todo sea novela, drama, escándalo, llanto, esa señora que dice Caso Cerrado, y Laura en América, y la novela del drama. Y yo decía, ¿qué rato pone en algún programa de análisis? Y yo dije, bingo, pues nicho, ¿no? Y le voy a ofrecer. Y empiezo a hablar con gente que manejaba medios en Los Ángeles, gente que hacía producción de televisión. Y ellos me dicen, ¿sí en el mayor empacho? Dicen, no, en absoluto. Hay una decisión de que para los latinos todo tiene que ser televisión basura. En absoluto se los va a formar, en absoluto se les va a dar más posibilidad. Y la razón era muy simple, porque los americanos prefieren tenerlos a los latinos como los eternos empleados y nunca como los genios. Entonces, ¿qué haces? Manejas a tu pueblo con la más absoluta ignorancia, a ese pueblo con la más absoluta ignorancia, para tenerlo eternamente sometido. Qué triste, porque estamos yendo para ese camino, chiquillos, que máximo te van a debatir sobre qué alimento puede servirte. Cuando tiñes un sistema educativo con una ideología, o sea, la tendencia siempre es adormecer el razonamiento individual. Cuba tiene una gente con un conocimiento fantástico, una cultura general, que yo pienso y digo, qué vergüenza cuando van nuestros estudiantes becados a Cuba. Cuba, con mala ortografía. No, está bien, lo básico sí, pero cuando la ideología contamina el sistema educativo, cuando no te permite pensar, cuando no te permite razonar, es cuando el adolescente direcciona su mirada hacia algo que no le exige razonamiento. ¿Pero vas a decir que en los colegios no los permiten pensar, no les permiten reflexionar? No en todos, obviamente, pero seguramente en la mayoría, en el sistema educativo actual, las personas siguen recibiendo una educación totalmente tradicional, bancaria. O sea, no hay un proceso reflexivo en muchos colegios, no voy a generalizar, pero no se da un proceso reflexivo al estudiante. Se le da contenidos, contenidos que son los menos posibles para que le permita aprobar de curso, contenidos que no son ni siquiera relevantes, y tampoco se enseña procesos cognitivos, de pensamiento, de razonamiento, de toma de decisiones, no existe. Entonces, estamos en una educación, desde mi punto de vista, vacía, un sistema vacío de educación. El otro día, por Facebook, yo veía una ex estudiante mía que ponía, tengo examen final y la docente o el docente nos dio 10 presentaciones con 80 diapositivas cada una, y tengo que dar examen final leyendo las 80 diapositivas por 10. Entonces, yo le opiné, le dije, tú deberías estar leyendo libros, no diapositivas. Y el docente, me imagino que da su clase estilo karaoke, o sea, leyendo las diapositivas. Entonces, ahí va bajando el nivel. O sea, tú eres un profesional que se ha formado con diapositivas o con libros de texto. María Liria era mi docente en la universidad y era, pues, increíble, o sea, leer un montón, o sea, reflexionar, analizar. ¿No karaokeaba? No, claro, para nada. O sea, era, realmente, era, pues, de nivel. Y así salíamos también. Claro. Así salíamos. Ahí no había que, te has sacado 55, ya te aumentaré 50. Tenías que tener excelencia. La católica origuara, si no tenías 70, no pasabas el semestre. No podías entrar al examen final si no tenías 70. Tú eres cató también, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no, no, yo creo que estamos realmente en un momento bien difícil, pero... Queda sobrando una pregunta, yo no lo sé, pero... Ahorita me ponía a pensar, es cierto que cuando tienes, por ejemplo, estudiantes que vienen de Santa Cruz, probablemente fuera de La Paz, tienen mucho miedo también. Y lo expresan en el sentido de que saben que en La Paz hay otro tipo también de... Pero este programa es Santa Cruz. Esto es Santa Cruz. Pero no ha venido a La Paz. Sí, pero es verdad, es verdad lo que dices. Por eso yo me preguntaría, y ahí va mi pregunta. Me ponía a pensar, ¿cómo sería hacer este mismo programa en La Paz, no? Para empezar, en La Paz tú sabes que la chica bonita no es la que quiere ser mis no sé qué. No le interesa ser la mis no sé qué. Sí, es también... En Santa Cruz vas inclusive al lugar donde quieras y todo, hay un culto a la belleza, ¿no es cierto? Donde no hay la preocupación de leer, formarse, conocer. Ahí no hay, son culturas realmente diferentes. Me estás diciendo que de repente La Paz podría ser mejor, que de repente la gente de La Paz... Yo por lo menos dejaría un signo de interrogación donde diría, ¿qué pasaría en este contexto donde los valores, las prioridades definitivamente difieren con las de Santa Cruz? Ok, me quedo con eso, pero la próxima media hora vamos a reflexionar sobre lo siguiente, porque no solo podemos echarle la culpa a muerte al sistema educativo, no podemos echarle la culpa a estos jóvenes, al programa de televisión, porque aquí hay una pregunta básica, ¿no? ¿Y los papás? ¿Qué están haciendo los papás? ¿Cuál es finalmente la misión de los papás? ¿Hasta dónde educamos? ¿Sólo damos valores? ¿No revisamos el cuaderno? ¿No vemos qué es lo que está llevando de materias nuestros hijos? ¿No le preguntamos cómo le ha ido en el examen y leemos las preguntas del examen para saber si es que son preguntas o para su edad o... ¿Nos hemos vuelto los padres culpables que vamos a proteger a nuestros hijos contra los malvados de los profesores? ¿Les hemos quitado credibilidad, respeto a los profesores? ¿Porque nuestra culpa de padres es más grande? Son muchas las incongentes. Unos minutos, ya regresamos. Un agradecimiento especial a 3D Wall. Son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.